Y como siempre Tora, Fiorella, Selly, Olga y Araceli ¡Alma Bella! Y por siempre en tu corazón Con el estilo incomparable de ¡Alma Bella! ¡Alma Bella! ¡Alma Bella! ¡Alma Bella! Siempre con el estilo incomparable de ¡Alma Bella! 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 Y recorriendo todo el Perú Alma de Ya, de Nile y de Aguara Alma de Ya, de Nile y de Aguara